Algunas de las recetas para acercarse a la transformación digital a través del Agile, pero sin ser Agile de Mercadillo. Es lo que ha contado hoy nuestro compañero Jair. Hola Jair, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Alba? Te estrenas en CodeMotion, enhorabuena por cierto por tu charla que no que había un alfiler. Gracias, la verdad es que impone bastante ver una sala tan llena, sobre todo en un tema que en una conferencia como es esta de desarrolladores, pues parece que queda un poco fuera de su ámbito y sin embargo hay bastante interés. Yo me he acercado y estaba escuchando a la gente que hablaba cuando se terminaba la charla, compartían la experiencia de, ay pues en mi startup, no sé qué, o sea que hacían referencia a cosas que habías dicho como que tenías razón, o sea, refrendaban lo que decías, o sea que muy desencaminado no tenías que estar, eso desde luego. Una de las cosas que pretendía yo con la charla es hablar desde la experiencia de lo que vivimos en el día a día en el trabajo en Autentia, de cosas que nos hemos encontrado en clientes, sin hacer referencias por supuesto, pero básicamente es nuestra experiencia y es lo que más valor puede aportar a la gente que se enfrenta a estos problemas en su día a día también. Sí, una de las cosas que comentabas es la falta, la carencia que percibes en algunos lugares de la cultura del error. ¿En qué consiste esto, Jair? Pues básicamente no es enorgullecerse de los errores, pero ser capaz de reconocerlos y de aprender de ellos. Entonces, básicamente si cometes un error pues se puede poner un tablón en el que se vean cuáles son los errores más comunes o qué es lo que ha provocado un fallo, de forma que todos seamos capaces de aprender de ello. Simplemente no avergonzarse de cometer errores, porque yo también pienso que aquel que comete errores es el que está haciendo cosas. Si no subes código a producción nunca vas a hacer una cagada. Y por último también te quería preguntar sobre los Legos, que es un tema que parece que no estás muy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo en el uso que se hace. Yo tengo experiencias de utilizar Serious Play para enseñar metodologías, por ejemplo el juego de Kanban. Lo estamos utilizando en un cliente con muy buenos resultados, pero tiene sentido utilizarlo. Es una forma un poquito más amable de aprender algo que a la gente en un principio le puede costar, es introducir conceptos. Con lo que no estoy de acuerdo es con utilizar esos juegos por sí mismos, que la finalidad sea jugar. Entonces, si tiene sentido utilizarlos, por supuesto bienvenidos, pero no convertir las oficinas en una clase de parvulitos de infantil. No se ha quedado claro el concepto. Pues nada, Jair, muchísimas gracias y esperamos verte próximamente dando más charlas, porque nos ha encantado. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.